Y llegó para ti, con estilo y sentimiento, dúo del amor Que tonto es mi corazón, sufriendo por tu mal querer Que tonto es mi corazón, sufriendo por tu mal querer Sabiendo que en esta vida, hay amores para escoger Sabiendo que en esta vida, hay amores para escoger No haces gracia un corazoncito, que no suele por un mal querer Si no eres correspondido, no bendigues el grato amor Los amores de este tiempo, son placeres y pasatiempo Los amores de este tiempo, son placeres y pasatiempo Ya verás pronto encontrarás, un amor que te sepa amar Ya verás pronto encontrarás, un amor que te sepa amar La fábrica de los éxitos, no las quitó producciones Digo, el amor Que tonto es mi corazón, sufriendo por tu mal querer Que tonto es mi corazón, sufriendo por tu mal querer Sabiendo que en esta vida, hay amores para escoger Sabiendo que en esta vida, hay amores para escoger No haces gracia un corazoncito, que no suele por un mal querer Si no eres correspondido, no bendigues el grato amor Los amores de este tiempo, son placeres y pasatiempo Los amores de este tiempo, son placeres y pasatiempo Ya verás pronto encontrarás, un amor que te sepa amar Ya verás pronto encontrarás, un amor que te sepa amar Un amor que te sepa amar Ya verás pronto encontrarás, un amor que te sepa amar En Fiora, Yomans Studio